sino en otras áreas de interés para quienes deciden emprender en Bolivia. Le damos la bienvenida a Jenny que nos acompaña el día de hoy por primera vez acá en el estudio y que justamente nos encuentra en este momento acá con nosotros. La buena bienvenida, pasa Jenny por favor, ¿cómo estás? Buenas. Por favor, toma asientito acá conmigo. Si quieres puedes dejar el celular en la mesita y vamos a charlar. Miski Sol es el nombre de tu emprendimiento. Miski Fruit. Contame todos los detalles, ¿hace cuánto tiempo existe? ¿Cómo es que trabajan? ¿Qué puedes decirme en plano general para que la gente te conozca? Miski Fruit ha empezado hace un año junto con Manca. Solo era una idea. Nació a través de que yo no encontraba un trabajo estable. Yo tengo, yo soy mamá, tengo tres niños. Entonces a causa de, tal vez de buscar y buscar, entonces había la idea. Justo Manca tenía una convocatoria, se podría decir. Entré ahí para un concurso. Ellos tienen unos concursos que realizan. Entré ahí, ganamos el concurso. Y posteriormente se hizo la implementación de a poco. Y él llevó, sí, casi un año. De la mano de Manca, como siempre, desde la idea, como te dije. La idea era hacer pequeños snacks para los niños saludables de fruta deshidratada. Que contenga las frutas que generalmente existen en todo el año. ¿Qué son? Miski Fruit tiene como base, ¿puedo alzar? Claro que sí. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos varios, ¿no? Los vamos a colocar acá para que la gente los vea y para que yo los pueda coger. A ver, cuésteme este que tienes acá primero. Aquí veo kiwi, manzanita. La fruta de base es que tiene banano, manzana y piña. Porque en el transcurso de todo el año se puede encontrar. Y para dar variedad y color, en algunos casos se tiene el kiwi, en otros casos se tiene la frutilla. Y por temporada, la fruta de temporada que está. Ahora estamos con la naranja. Algunos tienen naranja. Posteriormente va a aparecer el mango. Entonces va a tener mango adicionalmente. Entonces, esto que... La idea era que llegue a los escolares. Por eso es que si he hecho las presentaciones pequeñas, les llegue tanto en cantidad y variedad de vitaminas como en costos. El costo de cada bolsito por unidad ahora se les está dando a tres bolivianos. Se lleva más de uno, dos cincuenta, dos por cinco. Y se está acomodando en algunos kioscos dentro de los colegios. Ah, ya. O sea, que ya estás como que llegando un poquito más lejos que la zona caliente, que son los amigos y la familia, digamos. Sí. Se empezó por ese lado a través también de mis niños que te dije que estaban en colegio. Entonces a ellos se les daba como su recreo y no había otro niño que le pregunte... ¿De dónde? Ajá, ajá. Entonces así llegué. Estoy dejando en algunos colegios muy pocos. En las laderas no mucho porque aún todavía el precio les parece un poco alto. Ya. Pero después sí. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta tal vez de los clientes? Que les ha llegado no solo a gustar a los niños, sino a sus papás, a oficinistas y demás. Entonces se tiene por eso la otra presentación. La presentación pequeña tiene 10 gramos. Y tenemos una segunda presentación un poco más grande que tiene 25 gramos, que es igual. O sea, es un mix. Ya. Un mix de diferentes frutas que tú puedes encontrar como estas alternativas. Ahí estamos viendo igual algunas imágenes de apoyo de tus productos. Dime una cosa. ¿Cómo se hace para deshidratar la fruta? Hay dos maneras de deshidratarla. Una es con luz solar, pero necesitamos espacios grandes. Yo lo hago con una deshidratadora. He adecuado a algunos ambientes. Entonces ahí tenemos espacios de procesado, de preparado y de empaquetado. Entonces yo lo hago con una deshidratadora para que no pierda todas sus vitaminas. Sí o sí tiene que estar a temperaturas controladas. No tiene que pasar máximo de los 60 grados. No puede ir más allá. Ahí está. Y a ver, digamos, estos chiquitos que tenemos... Esos son los de 25. Estos son los grandes. ¿Y este cuánto me cuesta? Este grande. Este le cuesta a 7 bolivianos la unidad. Ya. Obviamente la enorme diferencia con una papa frita o con un chisito es que estas son frutas de verdad. O sea, son frutas de acá de Bolivia, ni siquiera es que son... Porque hay productos deshidratados que vienen como que en otro formato, pero son alimentos muy procesados. El tuyo es literalmente deshidratación de fruta tal cual. Tal cual. No tiene azúcar ni conservantes. Bárbaro. Y cuando ha salido así al mercado, sí, muchos me decían que tal vez era producto peruano. Ah, mira. Pero también gracias a Manca, tengo una página en Facebook. Ya. Entonces ahí ya dije que son productos bolivianos orgullosamente. Muy bien. Nosotros igual vamos a compartir esta entrevista para que la gente pueda ver dónde los estás produciendo. ¿Aún en casa? Aún en casa. Como ya dije, en ambientes ya bien preparados. Solo hago pedidos por Face, por WhatsApp. Tengo un cliente que lo hace la distribución por las tardes en la zona central, como es la Camacho, Teleférico Morado. Ya. Es mediante esa vendedora que es mi mamá. Ya. Entonces, ella es la que me ha hecho más publicidad. Se ha conocido a raíz de ella. También estamos en algunas ferias que hace Manca, las ferias dominicales de Prado. En algunas porque vamos... Rotando. Rotando. Muy bien. Entonces, en algunas ferias también estamos ahí. Entonces, se nota que poco a poco está llegando a Miss Kipro. Muy bien. Aproximadamente tres bolivianos es el costo de este producto, que tiene la enorme diferencia y el enorme beneficio de que es un producto que no tiene conservantes ni colorantes, que está hecho acá en Bolivia y tú tienes la alternativa de poder comprarlo. Por favor, para cerrar, ¿dónde encuentro el nombre de tu producto? ¿Cómo estás en Facebook? Si es que yo desde un colegio en Oruro se me ocurre así, yo quiero esos productos aquí a mi caseta. Por favor, acá. Ya. Los productos, por favor, al WhatsApp, 715-088-61. Uno, al Face estamos como fruta deshidratada y van a ver el honguito de Miss Kipro, como lo ven ahí. Y ha pedido, o sea, como quieran. Ahora estamos, hemos visto que los clientes quieren o bien pura frutilla o pura manzana o pura piña. Entonces, ha pedido también, se lo hace, o fruta que quieran como el tomate, que me dicen que por alguna enfermedad o algo que sufre alguna persona, solo puede comer tomate deshidratado. Entonces, hay la posibilidad de que se las puede realizar. Buenísimo. Y muchas felicidades. A ver si en algún momento nos recibes para hacerte un reportaje en casa, porque parece que está buenísimo. Gracias por tu tiempo y recuerden a ustedes que si quieren comunicarse con Manca, pues es muy sencillo. Nosotros les vamos a pasar una vez más todos los datos, los etiquetamos y volvamos a etiquetar este emprendimiento para que puedan consumir este producto nacional que está súper interesante y para que puedan ponerse en contacto con Manca por si necesitan asesoramiento. Al retornar de la pausa, hablamos de una nueva feria que se lleva adelante este fin de semana. Vamos a hablar acerca de productos muy diferentes al que acabamos de ver, así que quédense con nosotros. No se muevan.